Y para el stand de oro de los cumbiaferos, Oscar Estrella, Milton Sainz y Talibán. Será mañana un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad. ¡Y esto es Cumbia Coloquiana, los cumbianeros R.S! ¡Y esto es Cumbia Coloquiana, los cumbianeros R.S! Vuelan al compás, rogándole al cielo que vende la paz, un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad. Noche buena, el año nuevo y la navidad.